El dinero se gasta, se termina, bien lo sabemos todos. Y nos pasamos nosotros. Nuestra juventud, alegre y llena de energía, se va marchando poco a poco, gastada por los años y las penas. El fuego se apaga si no se le alimenta de vez en cuando y hasta la tierra se cansa, se agota, que a fuerza de sacar de sus terrones cosecha tras cosecha se va esquilmando. Pero afortunadamente se puede luchar contra el esquilmo de la tierra y una de las mejores armas para esta lucha es el barbecho. La tierra se esquilma de dos maneras principales. Una es, del mismo modo que se va acabando ese manojo de choritos, cuando día tras día los vamos cogiendo para el puchero. El alimento que la tierra tiene para la planta se agota cuando la sembramos muchos años y entonces las cosechas pasan hambre. Pero no solo mata el hambre, sino también la sed. Y así puede un campo tener abundante riqueza de alimento y faltarle bebida a la planta, como falta agua y vino en esta mesa, donde vemos tantas cosas buenas para comer que Antonio no puede tragar porque tiene ese colgaznate. Pero ahora, después de este largo trago refrescante, podrá comerlas muy a gusto. Lo mismo ocurre a las plantas, que no pueden aprovechar la riqueza del suelo si no tienen a su alcance agua abundante. Y ese agua les hace todavía más falta que Antonio, porque como las plantitas no tienen manos, ni dientes, ni muelas en las raíces, solo pueden nutrirse como el pequeño de Antonio, con papilla, con alimentos disueltos en agua. Por eso, aunque la tierra sea rica, si falta agua que disuelva su sustancia, que la convierta en papilla, las plantas pasan no solo sed, sino hambre. ¿Y qué hace el barbecho para dar más agua a las plantas? Esos nubarrones traen lluvia. Vamos a aprovecharla para enseñársela a ustedes. Aquí tienen un suelo duro y seco de una rastrojera, bien pisoteado por las ovejas, y empieza a llover. ¿Cuánta agua cae sobre la tierra? Pero qué poquita se mete en el suelo. Ve cómo corre por encima, sin tiempo de calar el rastrojo. Algo de agua entrará en la tierra, naturalmente, pero será poca, porque la mayor parte se va al bajío, de allí por la cañada al arroyo y al río. La tierra no ha podido detenerla. La dejó correr demasiado deprisa, porque estaba dura y lisa, como las buenas carreteras por donde tanto corren los automóviles. Pero si un automóvil encuentra un camino malo, agrietado, con baches, ¿qué le ocurrirá? Ver que despacito tiene que ir ahora. Ahora, en este bache grande casi ha tenido que parar por completo, y si hay una grieta muy profunda, allí se quedará. Lo mismo le pasa a la lluvia en un barbecho, que es un suelo labrado y, por lo tanto, muy suelto. En lugar de correr por encima, va despacio. En lugar de escaparse al arroyo, se va metiendo por las grietas del suelo, empapando los terrones, almacenándose en él, como si el suelo fuese una alberca. Y ese agua, que las riadas se llevarían al río haciendo destrozos en su camino, se quedará en el suelo para que nuestros trigales puedan crecer más lozanas. Ya pasó el chaparrón. Vamos a ver cuánto ha penetrado el agua en la rastrojera y cuánto en el barbecho. Este es un corte del rastrojo donde la lluvia ha calado 5 centímetros, y en cambio en este, del barbecho ha calado 15. El suelo del rastrojo es como un plato que enseguida rebosa, y el del barbecho es como una olla donde se puede guardar mucha agua. Da pena pensar en el agua que se marche al río, con la sed que al granar tendrán las cosechas. Y dirán algunos oyentes, ¿para qué queremos guardar humedad en un barbecho si se ha de secar durante el verano? Bueno, efectivamente, se secará la lluvia que caiga sobre el rastrojo, pero gran parte de la que caiga sobre el barbecho podemos guardarla hasta el año que viene. Vamos a cortar este campo como se corta un queso, para que vean ustedes los movimientos de la humedad debajo del agua. Todo esto es ahora tierra seca. La tierra húmeda la marcaremos en color oscuro. El agua de lluvia se mete en la tierra buscando los caminos más fáciles, y al penetrar forman en el suelo muchos tubitos por los que el agua entra. Esos tubitos son muy delgados, muy pequeños, y por eso no los vemos a simple vista. Cuando acaba la lluvia, sale el sol, se forma una costra en el suelo, y en esa costra, como si fueran de barro cocido, quedan los tubitos formados. Aprieta el calor, sopla el viento, el sol tiene sed, y con sus rayos llama el agua guardada en el suelo. Y como los tubitos de la costra son puertas abiertas, el agua oye el reclamo, y ayudada por el viento, se escapa por ellos. En el barbecho, las cosas ocurren de muy distinta manera. Cuando llueve, el agua baja muy profunda por las grietas, y el suelo empapa una gran cantidad de agua. Y si después de la lluvia, pasamos una grada, que rompa la costra y por lo tanto deshaga los tubitos, el agua se queda encerrada, y por muchos esfuerzos que haga el sol para quitárnosla, no consigue que se nos escape, porque hemos roto los tubos y las puertas de salida. Vamos a demostrar de una manera muy clara que las cosas ocurren en la realidad tal como indican los dibujos que acaban de ver. Aquí en este platillo ponemos un poco de café, y vamos a imaginarnos que es la humedad que hay en el suelo. Claro que en la tierra no hay café, sino agua, pero usamos el café para esta prueba, porque como es oscuro, se ve mejor en la fotografía. Encima del café, ponemos azúcar aterronada, apretada como la tierra del rastrojo, y azúcar sin aterronar, suelta como la tierra del barbecho. El café subió enseguida por el terrón, porque encontró en él caminitos formados, lo mismo que los encuentra la humedad del suelo en la tierra aterronada. En cambio, en el azúcar suelta, el café no ha encontrado tubitos para trepar, y tiene que quedarse debajo, lo mismo que se queda la humedad en lo hondo del suelo, cuando tiene encima una capa de tierra suelta. Esa tierra suelta hace el mismo efecto que una tapadera sobre una olla llena de agua. Evita que el agua se marche, se evapore. Por lo tanto, para que el barbecho sea eficaz, nos hacen falta dos cosas. Primera, romper el suelo antes de que llueva, para que lo cale bien la humedad, para convertir el plato en olla. Segunda, poner sobre esa humedad una capa de tierra suelta, para que no pueda subir el agua a la superficie, donde la secaría en el sol y el aire. Esto es, ponerle una tapadera a la olla llena de agua. ¿Y cómo debemos romper el suelo para que le quepa mucha agua? ¿Y de dónde sacamos la tierra suelta que nos ha de servir de tapadera? Para romper el suelo, conviene una herramienta que ahonde lo más posible, que agriete la tierra por completo y la deje convertida en una esponja capaz de empapar mucha agua. Y para conservar la humedad del suelo después de las lluvias, utilizamos como tapadera la tierra suelta que resulta de desmoronar la corteza al romper los tubitos con una labor somera de grada. Y cuando empiezan a brotar las malas hierbas, más labores, con esa herramienta que se llama escarificador, la cual, además de desmenuzar la costra con sus púas, tiene en la parte de atrás una cuchilla horizontal que va cortando las malas hierbas al ras del suelo antes de que hayan podido comer y beber lo que queremos almacenar para la próxima cosecha. Estas dos labores cuestan muy poco porque como son muy someras, se pueden hacer con herramientas muy anchas, cunden mucho y con poco esfuerzo se puede labrar en un día mucho terreno. Este corte de barbecho os enseña la humedad conservada durante tres meses de verano debajo de la tierra suelta y seca. Y esa humedad la aprovechará la cosecha si no la roban antes las malas hierbas, que son como esos mozos holgazanes que no trabajan, que no sirven para nada bueno y que al menor descuido del ama de la casa se meten en la cocina con malas intenciones. y si no encuentran cosa que más les guste se beben el vino de la mejor botella. Se llevan las tajadas que puedan meter en su faja y si no arramblan con la chica de la casa es porque ella no se deje. Pero el remedio es sencillo. Para espantar al vago basta una escoba manejada por una mujer de temple y para acabar con las malas hierbas un escalificador sobre todo después de cada chaparrón de verano porque esos chaparrones hacen dos cosas malas y si no traen mucha lluvia no hacen ninguna buena. En la parte baja del dibujo verán una semilla de mala hierba que no puede germinar en la tierra seca que cubre a la humedad del suelo. Pero un chaparrón de verano le da el agua que necesita para echar raíces hondas y por esas raíces y por los tubitos que forma el chaparrón se nos escapa la humedad mientras crece lozana la mala hierba. A no ser que con un escalificador cortemos las raíces de las malas plantas y desmoronemos la costra en que se han formado los tubitos. La labor del escalificador sirve pues para dos cosas como escoba para echar de casa a los vagos a las malas hierbas que roban el agua y el alimento de nuestras cosechas y sirve también para hacer que se quede en su sitio la humedad del suelo que está ansiosa de escaparse a que la ronden los rayos del sol y que bien guardada en su casa tendrá más adelante una misión más útil y más feliz. Recuerden que tres pases de grada o escalificador equivalen a un riego y no olviden que una labor de barbecho es como un alfarero que convierte un plato llano en el que se puede recoger muy poca agua en una olla profunda en la que se puede guardar la lluvia que nos den las nubes. Y no olviden tampoco que las labores de grada y de escalificador después que ha llovido cierran la puerta a los vagos y malas hierbas que quieran llevarse a la moza a la humedad del suelo que tanta falta nos hace y de ese modo la obligan a quedarse en casa en su sitio para que la utilice la cosecha próxima que vendrá a buscarla de la misma manera que este mozo sano y trabajador viene a buscar a la moza bien guardada. Esperemos con paciencia y trabajemos con fe con energía y con inteligencia y hermosas cosechas como esta traerán consigo la prosperidad y la felicidad que merecen los campesinos españoles.